Por supuesto que sigo viviendo, por supuesto que nunca te olvido, por supuesto que sigues, no es un sueño, por supuesto conmigo sigues viviendo, esta noche has venido otra vez, otra vez me has traído la alegría, como siempre me he dormido después, como siempre he dormido hasta el día, cuando vienes me siento mejor, apareces cuando menos lo espero, y me apartas de la soledad, y me haces renacer de nuevo, y me apartas de la soledad, y me haces renacer de nuevo, por supuesto que sigo viviendo, por supuesto que nunca te olvido, por supuesto que ese no es un sueño, por supuesto conmigo sigues viviendo, tantos años de vivir contigo han servido, claro que sí, que han servido, tú te fuiste, y ahora lo estoy notando con mucha fuerza, tú desde donde estés, me sigues cuidando, y es que si todo fue bien mientras vivías, era maravilloso siempre mientras existías, y desde que Dios te llamó a su lado, por supuesto que sigues viviendo, sigues siendo la estrella, que sigue a mi costado, por supuesto que sigo viviendo, por supuesto que nunca te olvido, por supuesto que ese no es un sueño, por supuesto conmigo sigues viviendo,